En Yucatán culminó la Copa Internacional, Pocta a Pocta, el juego de pelota de los mayas, una representación exacta de este juego sagrado cuyos orígenes datan del año 1400 a.C. Compitieron los equipos nacionales de Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y México, países en donde este juego se desarrolló en la época prehispánica. El equipo mexicano ganó esta Copa Internacional que es parte de las celebraciones del Año Nuevo Maya, cae el año 8 del Bactun 14, Giovanni es mexicano, campeón de esta primera edición internacional, muy emocionado y espero que se repita esto pues ya que va a haber otro torneo. Aprender a resistir cada golpe de la pelota porque no es fácil, no es fácil estar siempre concentrado en la bola, indicó Giovanni Hernández, integrante del equipo mexicano. Con danzas y rituales inician el Año Nuevo Maya en Campechel, Pocta a Pocta para los mayas tenía implicaciones religiosas, era un camino, una ceremonia y en donde se dirimían las controversias entre la sociedad como ofrenda a los dioses. Es considerado un ritual, una ceremonia porque en la mayoría de los centros ceremoniales existe un campo de juego de pelota, en donde los antiguos habitantes a través del juego de pelota se le ofrendaban a los dioses, explicó José Manrique, presidente de la Asociación Centroamericana de Pelota Maya. En el evento, los competidores se vistieron como, jugadores guerreros, y jugaron según las reglas de ese tiempo, es decir, usaron solo las caderas para devolver el balón al equipo contrario. El balón tiene un peso de 3 kilogramos, es hecho de una resina de hule y en la connotación cosmogónica de los mayas significaba, el paso de la luna cuando pasaba por este aro maya. Los jugadores intentan rescatar el legado de un pueblo como el maya, hay que rescatar nuestras raíces, nuestra cultura, compartirla, externó Yibran Sánchez, jugador del equipo mexicano. En los cinco países que conforman el área maya se han encontrado 1.500 canchas del poc-ta-poc, siendo el deporte más representativo en la vida ritual de los pueblos mayas mesoamericanos. Instrumentos de música maya, con escala musical diferente a la europea con información de Gerardo Sánchez Rar. Instrumentos de música maya, con escala musical diferente a la europea con información de Gerardo Sánchez Rar. Instrumentos de música maya, con escala musical diferente a la europea con información de Gerardo Sánchez Rar.